Pocos conocen que desde el 2011 soy abogada por la Universidad Peruana Los Andes y siempre he creído que los estudios y el deporte van de la mano. Ambas necesitan mucha disciplina, dedicación y perseverancia. Hola amigos, soy Inés Melchón y los invito este 12 de junio a la gran carrera UCH 10K corriendo por una educación integral. Inscríbanse en uch10k.com.